¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2. Información a ritmo digital. La 1. El Omicron amenaza. Y por ahora se sigue debatiendo qué tan devastador o inofensivo puede ser. Por ello hablé hoy con la experta más confiable en nuestro país, la doctora Lorian Jiménez Faibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de nuestra UNAM. ¿Cuál tu punto de vista, mi querida y admirada doctora? Sí, sí, claro que sí. Bueno, yo creo que necesitamos tener muy claro lo que está pasando. Sin duda debemos estar preocupados, debemos estar alertas, debemos estar más que nada ocupados en tratar de atrasar tanto la llegada como la proliferación de esta nueva variante en nuestro territorio. Omicron sí representa una amenaza, una amenaza real, inminente, que debe preocuparnos, sin duda. No me gusta mucho este discurso de todavía no hay nada de qué preocuparse. Es decir, si nos vamos a preocupar cuando sus efectos ya se sientan o se observen sus efectos en enfermos, hospitalizados y muertes, entonces nos preocupamos demasiado tarde. Hay que preocuparse con anticipación para poder prevenir esos efectos y no encargarse de ellos una vez que están encima. ¿Qué piensas tú del acto convocado para mañana en el Zócalo por la propia presidencia de la República? Pienso que es una barbaridad, es una enorme irresponsabilidad de estar incitando a que se hagan congregaciones masivas en este momento cuando el mundo entero está tratando de detener o por lo menos atrasar la propagación de esta variante, la llegada a su territorio. Y decir que aquí no solamente no nos importa eso, sino que además vamos a tener actos que pueden propiciar lo que deberíamos estar tratando de detener, me parece realmente un acto sumamente irresponsable. La dos, para festejar los tres años en el poder, ciertamente Andrés Manuel López Obrador convoca una magna concentración en el Zócalo de la Ciudad de México a pesar de que el COVID-19 y el Omicron están al acecho. López Obrador dijo que el que desee llevar cubrebocas para protegerse lo puede hacer, pero aquí está prohibido, prohibido, o sea, si pueden ir sin cubrebocas también. Entonces, ¿no se exigirá el uso de cubrebocas, por ejemplo? Bueno, el que quiera llevar cubrebocas lo puede hacer, se protege con el cubrebocas, o sea, si él considera lo puede hacer, pero acuérdense desde que inició la pandemia, pero desde antes, porque nosotros estamos en contra del autoritarismo. Siempre hemos estado prohibido prohibir. Aquí no hubo ni habrá toque de queda. ¿Ese es su concepto del autoritarismo? ¿El uso de cubrebocas como una medida de prevención médica, epidemiológica? ¿Qué tiene que ver, de verdad, por amor de Dios, el toque de queda? En otros temas, López Obrador confirmó que pronto se aplicará una vacuna de refuerzo contra COVID-19 para adultos mayores sin dar fechas. En torno a la propagación de la variante Omicron detectada en Sudáfrica, López Obrador criticó la falta de distribución de vacunas en los países más pobres. Lo que está pasando con la nueva variante es que no llegaron las vacunas a África. de cada 100 vacunados en África 6, en promedio. No es que sea terrible la nueva variante, es que se abandonó a los pobres del mundo. Como suele pasar, se creó el mecanismo COVAX para entregar vacunas que los países pobres contaran con vacunas y resulta que al día de hoy ese mecanismo ha distribuido el 5% de todas las vacunas aplicadas. Es una vergüenza. La 3. El riesgo a la salud mundial por la variante Omicron del COVID-19 es muy alto y podría acarrear consecuencias severas, advirtió la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que atribuyó la aparición de nuevas cepas a la desigualdad en el acceso. Con base a lo dicho por la OMS, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que la variante Omicron no ha demostrado ser más virulenta, transmisible o que provoque enfermedad más grave. En la conferencia mañanera de hoy, esta vez, desde el Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México, López-Gatell descartó el cierre de fronteras o suspensión de vuelos. Medidas como cancelaciones de viajes que son selectivas o cierres de fronteras que dañan gravemente el bienestar social de los pueblos no tienen ningún sustento científico. Son medidas efectistas, son medidas que, desde luego, pudieran, en algunos casos, a algunas personas, reducirles la ansiedad, pero no son medidas que van a detener la propagación de esta ni ninguna otra variante, como fue en el caso de Delta. Espero que todo mundo se acuerde de ello. Podemos prácticamente garantizar que Omicron terminará siendo una de las variantes de COVID-19 predominantes en el mundo. Desde luego, puede incluir a México. Démoslo por hecho, igual que llegará a los demás países del orden. López-Gatell, el mismo que dijo que en un escenario catastrófico tendríamos 60 mil muertos y llevamos en la cifra oficial casi 300 mil y en la extraoficial 600 mil, exhortó a la población a vacunarse, porque dice así se reducen las posibilidades de infectarse con el COVID-19. En tanto, la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas la curva epidémica del COVID registró por segundo día un incremento del 6%. Ese aumento se da en un cuadro de bajas temperaturas a causa del frente frío número 11, que azota al país. Se confirmaron 53 fallecimientos, para un total de 293 mil 950 muertos y un acumulado de 3 millones 884 casos. En tanto, hoy es el segundo día de vacunación para jóvenes de 15 a 17 años de todas las alcaldías, así como los rezagados. La 4. De última hora, científicos de Hong Kong aíslan la variante Omicron. Hace apenas unas horas, investigadores de la Universidad de Hong Kong lograron aislar la variante Omicron de COVID-19 de diversas muestras clínicas, lo que ofrecería una oportunidad para desarrollar una vacuna urgente contra esta nueva cepa. Esto se da menos de una semana después de que se registraran los primeros casos con esta variante, la cual ha sido clasificada como preocupante por la Organización Mundial de la Salud. El Departamento de Microbiología trabaja en la expansión del virus para evaluar su transmisibilidad, capacidad de evasión inmune y patogeneicidad en modelos animales. Omicron ya ha registrado casos en Australia, Bélgica, Botsuana, Gran Bretaña, Dinamarca, Alemania, Hong Kong, Israel, Italia, los Países Bajos, Francia y Canadá. Algunas de las farmacéuticas que han desarrollado vacunas anti-COVID anunciaron que ya están probando o que tienen preparada alguna versión de sus vacunas en caso de que surja una nueva cepa. La 5. En otros temas, sigue llamando la atención la aparición del Frente Cívico Nacional en el escenario político electoral de México. Esta mañana hablé con uno de sus miembros más destacados, el senador Gustavo Madero, quien es también fundador del Grupo Parlamentario Plural en el Senado de la República. A ver, Gustavo, ¿es una agrupación en contra del gobierno del presidente López Obrador? No, es para crear una alternativa. Mira, la mitad de los mexicanos piensa que el gobierno de Manuel está bien, está dando resultados y que las cosas van bien. Hay otra mitad que estamos preocupados, que creemos que las cosas no van bien y que van a empeorar. Pero para esto, está otro grupo, estamos divididos en distintos grupos, todos los partidos, y no hemos construido una unidad de discurso, de propuesta, y menos una candidatura, Ricardo, una figura que aglutine a un proyecto rumbo al 2024 con una figura también de un gobierno de coalición. Esto ya está en la Constitución, la posibilidad de que se conforme un gobierno de distintas fuerzas políticas constitucionalmente reconstituido. Y esto es lo que queremos impulsar a través de un método más democrático. Lo que no queremos es que el PRI salga con una candidatura, el PAN con otra, Movimiento Ciudadano, porque entonces nos estarían ya dejando a los ciudadanos preocupados sin esperanza de un triunfo en el 2024. La única posibilidad es que todos los partidos de oposición a través de un método democrático de primarias abiertas postulen cada uno a dos, tres, cuatro aspirantes y en estos meses que tenemos el próximo año empiece a haber como un ejercicio de análisis Una suerte de criba o de preselección. Un road show con tiempo para irlos escuchando sobre distintos temas en distintos estados que piensan sobre el tema energético, sobre el tema de salud, educación y esa criba que tú mencionas Ricardo se iría dando de una manera muy natural y saldríamos con unidad no por dedazo, no por decreto, no cupularmente, sino con el apoyo de la gente que coincida quién debe ser la o el candidato robo al 2024. La seis. Este Frente Cívico Nacional está conformado por miembros de diversos partidos, académicos, periodistas e intelectuales. Sobre sus propósitos y alcances hablé también hoy con Fernando Belán Saram, columnista y exdiputado del Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Y bueno, pues te escuchamos con tu punto de vista sobre el objetivo central de esta nueva agrupación, Fernando. Buen día. Gracias. Gracias, Ricardo. Un gran abrazo. Pues mira, hay muchísimos mexicanos preocupados por la situación del país, por el deterioro, la destrucción de instituciones, la restauración del presidencialismo autoritario, el desprecio de muchas causas y la idea de organizarnos es preparar la gran batalla por la disputa de la nación que es dos mil veinticuatro frente a eso, no quedarnos cruzados de brazos. Y entonces el Frente Cívico Nacional buscará hacer cuatro cosas. Uno, vamos a replicarnos en todos los estados de tal manera que podamos incidir local y nacionalmente en el acontecer en la vida pública. Dos, abrazar las causas despreciadas por el poder. Ya viste que dicen que hasta el feminismo según el presidente es creado por o es una treta el neoliberalismo, etcétera. Nosotros vamos a abrazar las causas, la defensa de derechos humanos, la transparencia y rendición de cuentas, etcétera. Tres, la construcción de un programa alternativo a lo que estamos viviendo, que sea de manera horizontal, participativa, de tal manera de que muchas personas no solo estén de acuerdo, puedan estar de acuerdo con lo que ahí se dice, sino que se sientan parte de su construcción, se sientan parte de todo esto. Y, por último, una candidatura única de la oposición, sea una mujer, un hombre, pero que sea decidida democráticamente. A diferencia del dedazo presidencial, ya regresaron los tapados, reciclaron ese viejo rito, el rito este del viejo régimen, nosotros hacer un gran contraste y que sean los ciudadanos los que decidan quién sea la candidatura de la oposición. Entonces, queremos ser un acicate de la unidad y se le puede ganar al oficialismo, claro que sí, en 2021 la oposición tuvo más de dos millones más de votos que el bloque oficialista. Si ellos tienen una mayoría en la Cámara de Diputados es por la subrepresentación, pero si va todo a la oposición unida, como fue según los datos del 2021, pues tenemos buenas posibilidades y creo que es una necesidad nacional un cambio de rumbo a lo que estamos viviendo. La 7, verla y escucharla con su bala de terciopelo semanal es siempre una renovación de la sorpresa. Hoy vuelve a conmovernos con una ola violenta. Es esa gran comunicóloga y publicista Ana María Olabuena. Una idea simple, a una ola siempre la sigue otra ola, una tras otra, similares y distintas, todas buscando salir del mar, desbastar la roca, pulirla, limarla, civilizar la roca que no la quiere dejar pasar, ir y venir en un viaje sin fin, en donde algo de ella llega al litoral y contrario a su voluntad, mucho de ella es arrastrado de regreso al mar. Quizá por eso, harta e indignada, un día salió del mar una ola con un martillo, se estrelló contra la piedra con la intención de por fin partirla, clavó su falda de espuma en la roca y dejó a la vista de todos que de ahí nadie la iba a hacer regresar. Como bien sabes, Ricardo, así se clasifica la historia del feminismo, en olas, una ola tras otra ola. Debería ser desde el principio de los tiempos, pero de manera formal surge en el siglo XIX. Una ola persiguiendo los derechos legales de las mujeres, otra ola sumando los derechos de reproducción, los laborales, olas que buscan abrir el camino para todas, limando la roca, civilizando la piedra. En el eco de este largo juego de paciencias, en 2019 surge un movimiento que, visto desde mi perspectiva, resulta una nueva ola con una característica diferente, la violencia. Esta es la violencia legítima, o, por lo menos, la que no se ha hecho reflexionar, la que ha puesto en perspectiva la importancia de la vida de las mujeres sobre la de los monumentos. Sin embargo, también es cierto que hay violencia infiltrada, la pagada, la que golpea a policías, la que saquea. Esa es la violencia ilegítima, la que provocando o exhibiendo, en el fondo, busca desprestigiar el feminismo. Ninguna de las dos violencias va a parar. Después de las manifestaciones por el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer el pasado 25 de noviembre, la jefa de gobierno sólo alcanzó a preguntar ¿de qué sirven estas manifestaciones violentas? Aquí va mi respuesta. Sirven para lograr una cresta en la ola, para evidenciar que no hay resultados, que siguen las muertas, el acoso y la venta de niñas por mezcal. Sirven para evidenciar que no basta nombrar mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Sirven sencillamente para tratar de romper la piedra que no ha dejado pasar la ola. La ocho. Julio César Cerna Chávez no era cualquier funcionario durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México. Era nada menos que el jefe de su gabinete. Y su hermano Luis Ernesto era el secretario particular de Mancera, hoy senador por el PRD. Pero no solo eso, ambos eran sus amigos de toda la vida. Se conocían desde muy jóvenes, habían estudiado juntos y sabían del poder y la influencia que podían tener en el gobierno. Julio César fue detenido el viernes acusado de enriquecimiento ilícito en Jardines del Pedregal. Ayer un juez le dictó prisión preventiva y ordenó que fueran congeladas sus cuentas. Se le acusa del desvío de más de mil millones de pesos así como de haberse adueñado de unas 100 bodegas cuando estuvo al frente de la central de Abasto y detener y detener numerosas propiedades de las que nunca dio cuenta en sus declaraciones. A Serna lo evidenció alguien cercano a él, Miguel Ángel Vázquez, quien fuera subsecretario de Administración y Capital Humano en el gobierno anterior. El senador Miguel Ángel Mancera ha señalado que la detención de ex colaboradores suyos tiene tintes políticos que espera que a su amigo Julio César Serna se le dé la garantía de audiencia y que la autoridad actúe con estricto apego a derecho y advirtió que la escena política está presente. Vienen elecciones y esto no va a cesar, puntualizó. La 9 se calienta la situación en el CIDE después de que ayer fuera ratificado en la dirección del Centro de Investigación y Docencia Económicas el polémico José Antonio Teleche hasta el momento no ha podido tomar posesión de las instalaciones y es que resulta que estudiantes de la institución mantienen tomado el edificio del CIDE en rechazo a la designación del académico por parte de María Elena Álvarez Buya la polemiquísima directora general del CONACYT. La comunidad del CIDE anunció el paro indefinido de actividades después de señalar una serie de irregularidades durante el proceso de nombramiento del nuevo director. Algunos académicos del propio CIDE así como expertos universitarios denuncian que entidades gubernamentales pretenden eliminar la autonomía de la institución así como otros centros de estudio como la UNAM que dicen ya ha sido denostada por el gobierno. ayer el presidente López Obrador afirmó que el CIDE se derechizó al igual que la UNAM pidió que se acaben los casicazgos en la academia y los grupos intelectuales y alertó que Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín podrían estar detrás de las protestas en el CIDE. La 10 honor a Josephine Baker la diosa de Ébano y es que esta artista talentosísima y formidable es la primera mujer afroamericana homenajeada en el exclusivísimo Panteón de París un lugar reservado para las grandes personalidades de la historia de Francia nacida en los albores del siglo XX en San Luis, Missouri en los Estados Unidos Baker cantante bailarina actriz dueña de la noche estrella del Moulin Rouge tuvo que huir del racismo y la segregación en su país natal se refugió en Francia en 1925 donde deslumbró a todos con su arte siendo la primera mujer afrodescendiente en protagonizar una película igualmente es considerada una heroína pues durante la segunda guerra mundial formó parte de la resistencia francesa arriesgaba su vida en misiones en las que como espía recogió información de oficiales alemanes a los que conocía en fiestas y llevó mensajes ocultos en su ropa interior a Reino Unido y otros países gracias a su condición de estrella con lo que justificaba sus viajes se convirtió en ciudadana francesa después de casarse con el empresario Jean Lyon en 1937 murió en 1975 y fue sepultada en Mónaco pero hoy más de 40 años después y gracias a la insistencia del presidente francés Emmanuel Macron será la primera artista y quinta mujer en ser honrada con una sepultura en el célebre Panteón de París grande hasta en su muerte y en su recuerdo la inolvidable Josephine Baker y así emocionados con esta gran dama llegamos al final del día de hoy pero recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes en 10 a las 2 y en todo momento con nuestros contenidos completitos en nuestras redes sociales y por supuesto aquí en nuestra página rochainforma.com hasta entonces hasta siempre ¡Gracias!